Una minúscula medusa que vive en el Mediterráneo puede esconder el secreto de la eterna juventud. La medusa Turritopsis no mide más que unos milímetros de diámetro. Sin embargo, es capaz de una proeza única en el mundo animal. La particularidad de esta medusa es su capacidad de invertir un dogma fundamental de la biología. Que la vida fluya en una sola dirección, del nacimiento a la muerte. Durante un breve periodo de su existencia, esta medusa es capaz de volver hacia atrás en su ciclo vital. Pasando del estadio de medusa adulta al estadio anterior, es decir, al de pólipo. En la edad adulta, si la temperatura del agua baja o si hay escasez de alimento, la medusa Turritopsis se deja caer al fondo, como si estuviera muerta. Pero en lugar de morir, la medusa se transforma. Sus órganos y sus músculos desaparecen. Y en unas pocas horas, todo su cuerpo se funde hasta no ser más que un montón de células no diferenciadas. Después, esta masa informe se va reorganizando progresivamente. Comienzan a crecer las ramificaciones y van tomando la forma poco a poco de un nuevo pólipo. Se trata de un fenómeno realmente extraordinario. Es como si una mariposa pudiera ser capaz de invertir su ciclo vital y transformarse de nuevo en oruga. Al invertir el curso normal de su vida, la medusa rejuvenece. Como supuestamente este proceso puede repetirse indefinidamente, la Turritopsis es en teoría inmortal. Lo más extraordinario de la transformación de la medusa en pólipo es el cambio que las células de la medusa sufren durante el proceso. Normalmente, cada célula posee una función y una forma precisa. Y solo puede realizar esa función. Pero lo que les pasa a estas células de medusa, que sufren la metamorfosis, es que son capaces de perder la función que habían adquirido y de readquirir una capacidad casi embrionaria de engendrar nuevos tipos de células. Una minúscula célula de medusa podría, por ejemplo, transformarse en una célula nerviosa en el nuevo pólipo, siguiendo un proceso en total contradicción con las normas habituales de la biología, Comprender cómo la Turritopsis consigue realizar esta proeza podría permitirnos diseñar nuevos métodos para obtener células madre. Esas células con un fuerte potencial reparador que jugarán un papel principal en la medicina del mañana.